Bendiciones, bendiciones, Dios Todopoderoso les bendiga. Gloria, damos a Dios por este tiempo que podemos estar aquí compartiendo con usted y estamos contentos y agradecidos con el Señor. Amén. ¿Qué le parece si esperamos unos minutitos y compartimos? Escríbame si usted me escucha bien y todo eso, ¿sí? Gloria al Señor. Damos gracias a Abba por todo, porque él es grande y para siempre es su misericordia. Vamos a esperar para que más personas puedan conectarse y usted me ayuda compartiéndome para que este mensaje pueda llegar a más personas. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Vamos a compartir para que así más personas puedan conectarse y recibir gloria a Dios. Lo que hoy vamos a estar compartiendo. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno. Estamos contentos y agradecidos porque el Señor es bueno. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde están los agradecidos en este día? Santo, que le dan las gracias al Señor porque él es bueno. Vamos a comenzar. Estamos esperando, amén, para que más personas puedan escuchar lo que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Adoramos tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Dígale, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque aquí estoy. Una vez más para darte gracias, para adorarte, para exaltar tu santo nombre, Señor. Para darte gracias, porque he visto tu mano. Dígale al Señor. Dígale que usted está tan agradecido con él. Dígale, gracias, Señor, por todo lo que he vivido. Gracias por todo, Señor, porque no he visto. No me has desamparado, Señor. Y te doy gracias. Tengamos un corazón agradecido con el Señor en todo tiempo. Amén. En todo tiempo seamos agradecidos. Gloria al Señor. Todo nos ayuda para bien. Gloria a Dios. Todo nos está ayudando. Amados que me escuchan. Gloria al Señor. Dios es grande y misericordioso. Así que le damos gracias. Le damos gracias al Señor. Ya usted compartió. Comparta esta transmisión para que comencemos. Amén. Hoy vamos a hablar algo muy hermoso. Amén. Sé que hemos estado hablando en mi canal de YouTube. Hemos estado hablando acerca de la revelación divina. Hemos estado hablando también de algunos sueños, ¿verdad? Y hay mucha enseñanza en el canal de YouTube. Pero si usted mira el tema de hoy es escribe la visión, ¿sí? ¿Qué visión vamos a escribir? ¿A qué se refería el Señor cuando le hablaba a Bakud? ¿Por qué es tan importante? Se ha hecho usted esta pregunta. ¿Por qué es tan importante escribir lo que Dios nos da? ¿Por qué es tan importante lo que Dios nos habla? Tomarlo en serio. Recibirlo en serio. No ignorar aquello que Dios está enseñándonos. Que Dios está hablando. Muchas veces se ignora aquello que Dios está hablando. Muchas veces no le damos importancia. Amén. A lo que Dios ha hablado. Por medio de sueños, quizás, visiones. Por medio de su palabra. Por medio de sus pastores. Por medio de tantos que usa el Señor para poder hablarnos. Porque quizás usted puede, Dios, hablarle hasta que usted vaya manejando. Estando en un parque. En cualquier parte Dios puede hablar. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estamos haciendo con aquello que Dios está hablando? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos corriendo? Como dice la Biblia, que hay que correr en pos de esa visión. Hay que ser diligentes a lo que Dios está hablando. A lo que Dios está enseñándonos. Amén. Pero, muchas veces, Dios nos habla y dejamos eso como alejado. No creemos, ¿verdad? Decimos, ok, Señor, me hablas desde esto. O, muchas veces, no se entiende. Amén. Entonces, por eso Dios usa tantas formas para hablarnos. Para que así nosotros podamos escuchar su voz. Y para que nosotros actuemos con eso que Dios está enseñándonos por medio de su palabra. Por medio de la persona que te ha enviado para hablarte. Entonces, no debemos ignorar. No debemos ignorar aquello que Dios nos está hablando, amados del Señor. No ignore lo que Dios está diciéndole. Amén. Tenga presente que Dios habla. Dios habla. Amén. Dios habla y tiene muchas maneras para hablarnos. No podemos ignorar las maneras que Dios tiene para hablarnos. Amén, amados. Entonces, usted cuando Dios le hable, usted ahora de aquí en adelante, yo creo que con esta enseñanza que vamos a tener hoy, usted no va a dejar ya a un lado todo lo que Dios le está hablando, lo que Dios le está revelando. Y qué beneficio puede traer a nuestra vida, gloria al Señor, qué puede, qué beneficio puede traer a nuestra vida cuando nosotros, gloria a Dios, escribimos aquello que Dios nos está hablando. Amén. Así que, amados, es un tema muy lindo, un tema muy hermoso, un tema que es mucho para hablar, pero voy a tratar, como les digo, con la ayuda de mi amado amigo, el Espíritu Santo, hablar lo que creamos que sea como lo más necesario, que usted pueda entenderlo de una manera más fácil. Amén. Amén, así que vamos a orar, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ya le dimos tiempo para que compartiera, aleluya, creo que ya compartió, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, a darle gracias a Abba por este tiempo que él nos permite compartir, aleluya. Padre, gracias, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Papá, te pido por cada persona que está escuchando, Señor, por cada persona que va a escuchar luego esta enseñanza. Papá, te pido que seas tú, Señor, hablando a sus vidas, mi Dios, y que tu santo espíritu, amado, fiel, amigo, espíritu santo, seas tú trayendo revelación, quitando de ellos toda pasividad en el nombre poderoso de Jesús, y que seas tú, mi amado fiel, dirigiéndoles, enseñándoles, ayudándoles a que ellos avancen en pos de lo que el Señor tiene preparado para sus vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, ¿cómo dice el pueblo de Dios? No me sale aquí en el chat, quiero mirar, a ver si usted está escribiendo en el chat, para verle sus mensajes, aleluya, gloria al Señor, te damos gracias, Padre. A ver, yo quiero ver sus comentarios porque les voy a hacer preguntas, amén. Les voy a hacer preguntas, entonces quiero también mirar sus comentarios. Y déjenme aquí miro, a ver cómo hago para mirárselos. Denme un momentito y ya miramos. Aleluya, gloria al Señor. Ok, bueno, por aquí está la amada Lucía, Dios te bendiga, amada Lucía, amada Belda, amada Juana, por aquí están las mujeres del Eterno, las mujeres sabias, las mujeres que edifican su casa, su hogar, gloria al Señor. Señor, aquí están todas estas mujeres, Padre, gracias por cada una de ellas, Señor. Tú eres bueno. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Santo Señor. Aquí ya les dije que vamos a tener preguntas, ¿verdad? Vamos a compartir un rato aquí nosotras, gloria al Señor, las mujeres y los hombres también, pues que se vayan a conectar o vayan a escuchar este video. Pues Dios cuando habla, no, no dice, no le voy a hablar solo a las mujeres, no Dios le habla hasta a los niños. Eso es lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Entonces usted me escucha perfecto, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Usted me está escuchando perfecto. Damos gracias al Señor. Ok, comenzamos. Nos vamos al libro del profeta Abacú. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nos vamos a ir al capítulo 2. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 2. Dice que Jehová responde a Abacú. Amén. Usted puede leer todo el capítulo 1 para que usted más o menos tenga la idea de qué estaba hablando el Señor con el profeta. Entonces dice. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. El número 3 dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá. No tardará. Usted está escuchando esto. Aunque tardare, espéralo. 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 Usted quizás tiene muchas promesas de parte de Dios. Quizás el Señor le ha hablado a usted muchas veces. Y usted quizás dice, yo no he visto esto. Yo no he visto este cumplimiento. Yo no he visto esta respuesta. Que Dios me habló quizás hace 10 años. 8 años. Y ya usted lo dio porque a Dios se le olvidó. Le pregunto, ¿usted cree que Dios olvida? ¿Usted cree que Dios se puede olvidar quizás como le sucede a los humanos? No. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que él no es hombre para mentir. Gloria al Señor. Dice, ¿ni hijo de hombre para que se arrepienta? Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. ¿Usted me está escuchando? La palabra de Dios dice en Números 23 y 19 que Dios no es como el hombre que puede prometer y se le puede olvidar que hizo una promesa. La palabra de Dios nos está diciendo que él no es hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no se va a arrepentir de lo que habló acerca o para Lucía, para Mérida. Dios no se va a olvidar. Gloria al Señor. Pero Dios nos está hablando de un tiempo y es este el problema que nosotros no queremos esperar. Y como nosotros no queremos esperar, nos olvidamos. Pensamos, creemos que Dios es un mentiroso. Y no vamos y creemos y declaramos la palabra que Dios nos envió. Amén. Usted está aquí. El Señor te está diciendo en este día que tiene un tiempo. Él le dice a Bacud, aunque tardare, aunque tardare, ya el Señor le estaba diciendo al profeta que iba a pasar un tiempo para que esa visión que él estaba recibiendo de parte de Dios se viera. Pero a la misma vez, el Señor le anima, aleluya, 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 aleluya. ¿Usted me está escuchando? Le anima a que siga creyendo por lo que ya él habló. La visión de Dios es muy fácil, amadas, ir en pos de algo que usted está viendo. Y usted dice, ok, yo ahora creo porque estoy viendo. ¿A dónde yo voy a llegar? Quiero hacer esto. Yo no le vengo a hablar de este tipo de visión. Amén. Quizás usted tiene anhelos, tiene sueños y tiene la visión enfrascada y dice, yo voy a hacer esto. Está bien, pero yo le hablo de la espiritual. Yo le hablo de aquella visión que el Eterno ha plasmado en tu corazón. Amén. La visión que aquí el Señor le estaba diciendo a Abacú, escríbela, escríbela. ¿Por qué usted piensa, y los que están en el chat, por qué usted cree que es importante escribir aquello que Dios nos está hablando? ¿Por qué cree usted, piensa usted, que deberíamos de escribir profecías que quizás Dios le ha dado a usted? Sueños que Dios le ha dado a usted. Visiones que han nacido en el corazón del Eterno, no en las suyas, sino en las del Señor. Y entonces, Dios dice que la debemos de escribir. ¿Por qué usted cree, los que están en el chat, contesten esta pregunta? ¿Por qué usted cree que deberíamos de escribirla? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. No solo se queda con que usted la escriba. Escuche esto. Usted la tiene que declarar. Amén. O sea, no solo escríbela. Eso quiere decir que para usted declararla, usted tiene que recordar lo que escribió. Aleluya. Usted me está entendiendo. Para usted comenzar a declarar esa palabra, para usted comenzar a declarar aquello, aquel sueño que Dios puso en tu corazón, aquella visión. Dios quiere que usted la escriba. Aleluya. Pero que no se quede en el cuaderno lleno de polvo. Aleluya. Que no se quede en el cuaderno, sino que usted la declare. Entonces, Dios le dice al profeta, escríbela y declarala. Amén. Y es tan bonito o tan cuando Dios nos habla y nosotros escribimos y a veces vamos a ese libro donde hemos escrito tantas cosas que Dios nos ha revelado y vemos el cumplimiento de algunas de ellas. Pero faltan otras que aún no se han cumplido. Dios no solo quiere que usted agarre un lápiz, un cuaderno y la anota y se olvide. No, 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 no. Dios quiere que usted vaya declarando esa palabra, declarando lo que Dios le mostró, declarando lo que Dios un día le habló por medio de su pastor, por medio de un profeta, por medio de cualquiera de los ministerios que Dios haya levantado. O un hermano que le habló, que le dio una palabra o un sueño o una visión que Dios te haya dado. ¿Qué estás haciendo con eso? Gloria a Dios. Él está diciendo, tienes que escribirla. Tienes que escribirla. Pero luego dice y declarala en tablas para que corra el que le hiere. Si Dios a usted le ha hablado, ¿qué va a hacer usted? Usted declare eso, pero usted espere en él. Espere en sus promesas, pacientemente espere al Señor. Espere en lo que Dios habló suyo. Espere que sus ojos vean aquello que Dios le mostró para sus hijos, para su familia. Espere y declárelo, declárelo porque Dios quiere. Entonces, mientras usted espera, se desespera. Mientras esperamos, nos desesperamos, santo. Señor, ¿y cuándo? Yo no veo que este hombre cambia, padre. Señor, ¿y cuándo? Me hablaste de un ministerio y yo no veo nada, padre. Señor, ¿y cuándo? Y usted quiere verlo ya. Entonces, usted se desespera. Cuando Dios lo está mandando, es a que usted declare aquello que recibió. Y aunque tarde, o sea, aunque aquello está tardando, usted crea que va a llegar su tiempo. Todo tiene un tiempo en el Señor. Dios es tan perfecto, amadas, que Dios sabe cuándo es su tiempo. Dios sabe. Pero Dios no quiere que nosotros dejemos de creer lo que Él nos habló. Amén, estamos aquí. Escriba en el chat que los estoy leyendo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando Dios nos da la visión, usted tiene que correr a escribirla. ¿Sabe por qué es tan importante? Amén. Para recordarla y declararla, dice por aquí. Así es. Es importante porque nosotros, en los momentos más difíciles de nuestras vidas, escuche esto. Usted hoy puede recibir una palabra del Señor. Usted puede recibir una profecía. Pero en el momento que usted la recibe, usted como que esa profecía, usted la ve tan lejos del cumplimiento, porque te encuentras en la realidad, en lo que estás viviendo. Entonces, cuando usted se encuentra en esa realidad, usted dice, Dios mío, ¿será? ¿Será que va a ser esto así? ¿Será, Señor, que sí? ¿Por qué? Porque nosotros miramos con nuestros ojos naturales. Y Dios quiere que aprendamos a vivir por fe. A creer aquello que Él habló. A creer aquello que Él ha puesto en tu corazón. Entonces, la palabra de Dios nos dice, gloria al Señor. Vámonos al libro de Job. Nos vamos a Job. Gloria a Dios. Y la Biblia nos está diciendo muy claramente, desde el 33, capítulo 33, versículo 14. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Subraye, no entiende. Amados, Dios nos habla. El problema no está en Dios, estamos en nosotros que no entendemos los misterios de Dios. Que no entendemos esos códigos que el Señor está enviándonos. Porque recibimos el sueño, recibimos la visión y se nos olvida. No le prestamos atención a esa visión o a ese sueño que recibimos de parte de Dios. Entonces, dice el 15, el versículo 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, Entonces, revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Usted está entendiendo esto? El hombre no entiende, pero Dios está hablando. Dios está hablando por sueños. Quizás usted, Dios le habla por sueños y al día siguiente usted dice, yo ni me acuerdo. Claro está. Hay diferentes tipos de sueños. Y por lo general, los sueños de Dios siempre como que nos despiertan. Nos marca. Nos despierta y sabemos que Dios nos habla, nos está hablando. Ahora, mire lo que dice la Biblia en el 15. Dice, por sueño, en visión nocturna. El sueño, por lo general, para que tenga un poquito la diferencia, porque se habla de una visión nocturna. Y usted sabe que hay diferentes tipos de visiones. Los que han hecho estudios conmigo saben, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la visión nocturna, es la persona está durmiendo. Entonces usted dirá, ¿y por qué la diferencian entre sueño y visión nocturna? Una visión nocturna, escuche, le voy a dar un datico nada más. Una visión nocturna, usted puede sentir, escuche, tiene sus sentidos espirituales muy despiertos. En el sueño no. En no visión nocturna, usted se ve en el sueño. Usted puede sentir, usted puede oler, usted puede palpar. Usted recibe aquel mensaje de parte de Dios. Tenemos muchos ejemplos bíblicos para ayudárselos. Daniel es uno de ellos que hablaba mucho en visión nocturna. Dios le hablaba mucho a él en visión nocturna. Le mostraba los secretos, los misterios. Amén. El Señor a Daniel. Entonces, el sueño por lo general es como que a usted se le presentaran quizás, ¿cómo le diríamos? Donde usted se encuentra, ¿verdad? Usted se ve soñando, pero usted se ve viendo algo. Como que le pasaran quizás algunas fotos y entonces usted ve el episodio, ¿verdad? Usted ve. Pero la visión nocturna, no. Usted es partícipe. Usted puede sentir, usted puede tocar. Usted palpa aquello y usted siente. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué? Porque a veces no sabemos, ¿verdad? Nosotros diferenciar y decimos, ay, es un sueño. Ay, sí tuve un sueño. Pero, amados, yo a veces he tenido unas visiones nocturnas que yo digo, ¡guau, Señor, qué poderoso! ¿Cómo te revelas? ¿Cómo muestras? ¿Cómo me abrazas? ¿Cómo me revelas? Amados, y usted sabe que Dios imparte a nuestro espíritu en los sueños. ¿Recuerda usted que a Salomón recibió la sabiduría por medio de un sueño? Ya eso lo hablamos en mi canal de YouTube. Daniel recibía muchísimo por medio de sueños nocturnos. Entonces, visiones nocturnas, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenga más o menos la idea de cómo usted diferenciar. Si usted tiene un sueño y solamente usted no está como que participando, sino que algo le está mostrando el Señor, pues es un sueño. Pero ya cuando usted está ahí, actuando, se ve usted haciendo o sintiendo, ¿verdad? Es visión nocturna. Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria al Señor. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia que eso, pues, lo aprendemos más adelante, ¿sí? Para diferenciar un sueño de una visión. Pero usted sabe que también están los otros tipos de visiones, ¿no? Los éxtasis y todas esas cosas, pero ahorita nos estamos refiriendo a la nocturna. No a la visión abierta, no a la visión cerrada, no nos estamos refiriendo a ese tipo de visión. Nos estamos refiriendo a que cuando una persona está aún acostada o durmiendo, puede tener visiones nocturnas. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, decimos, guau, Señor, qué hermoso. Qué hermoso, porque Dios puede darle a usted, puede hacerle el llamado por medio de una visión nocturna. Puede darle a usted, impartirle dones. El Señor puede estarle hablando, trayendo sanidad. Yo he escuchado testimonios de gente que Dios ha sanado por medio de sueños. Donde Dios ha estado revelando a sus vidas, pero las personas han ignorado aquello. Entonces, Dios hoy le está mandando a decir a usted que no ignore, escriba lo que usted recibe. ¿Por qué? Porque Dios está esperando, aleluya, para revelarle a usted. Amén. Amén. Lo que Él quiere hacer para su vida. Quizás usted tiene sueños grandísimos donde usted mismo se ve ahí. Usted dice, guau. Guau. Usted ve, toca, experimenta. Usted está con el mundo espiritual abierto completamente. Sus sentidos espirituales están activos. Muchas veces usted quiere que Dios responda a una oración. Usted puede estar orando, pero Dios tiene maneras de respondernos. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a pedirle a Dios que nos muestre, que nos revele en alguna circunstancia, algún consejo que usted quiere recibir de parte de Dios. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a dejarle ver al Señor, pero usted tiene que estar con sus sentidos espirituales activos, destapados, abiertos completamente. Porque usted no sabe cómo es que Dios le va a hablar. Amén. Usted no sabe si Dios le va a hablar por medio de un niño. Usted no sabe si de repente usted se acostó a dormir en un momentito y vino la respuesta en un sueño o en una visión nocturna. O de repente Dios le habla por medio de sus pastores. O Dios le habla por medio del profeta. O Dios comienza a usarle y hablarle, pero ¿usted qué hace? Usted ignora eso. No podemos ignorar. Porque hay algo que Dios nos está dejando a nosotros ver. Y sé que en medio de que nosotros estamos esperando, yo le digo, nos podemos desesperar. Mientras estamos esperando conocer la voluntad de Dios sobre ciertas circunstancias, nos podemos desesperar. Pero mira, espera, 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 espera. Porque aunque tardare, dice el Señor, va a llegar. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Aunque tus ojos ahora no hayan visto lo que yo te prometí, lo que yo te dije, lo que yo te hablé. Espera, 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 espera. Espera, usted me está escuchando. Usted me está escuchando esto. Usted tiene que esperar, espera, 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 espera en sus promesas. Espera en eso que ya Dios te habló. Y comienza a declarar. Comienza a profetizar. Comienza a decir, wow, Señor, lo que me mostraste. Pero a veces Dios le muestra todo lo que él quiere hacer y usted no se lo cree. Santo. Usted viene y cree por otros. Viene el Señor, le da un sueño, quizás por una hermana, por un hermano. Y usted dice, wow, Señor, qué bonito. Y ese sueño queda marcado en usted. Y usted dice, sí, el Señor, Dios mío, como le habló esto, el Señor, ¿verdad? Entonces usted habla todo eso, pero y usted está recordando, 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 recordando todo aquello. Pero nada, 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 nada pasa. ¿Por qué, amada? Porque usted se ha olvidado. Usted se ha olvidado que Dios le habló a usted. Pero se desesperó, se desesperó, y no esperó pacientemente en Jehová. ¿Por qué recordar, sabe por qué? Porque hay momentos donde nos encontramos viviendo situaciones que te hacen sacar lágrimas, aleluya. Pero usted, ¿qué hace? Se le olvida todo lo que Dios le habló. Y usted dice, Señor, lo que yo estoy viviendo, esto, ahora, yo no lo creo, Padre. Y es ahí donde Dios dice, anda donde escribiste, y lee lo que yo te dije. Lea lo que yo te hablé. Recuerda mis promesas. Recuerda lo que una vez te hablé por medio de sueño, por medio de profecía, por medio. Y el Señor comienza a hablarte. ¿Eso es para qué? Para que usted se recuerde. A mí me ha pasado muchas veces donde el Señor comienza a hablarme y me dice, acuérdate. O de repente me ha dado visiones nocturnas y empieza el Espíritu Santo a darme a entender los tiempos. Y me dice, es para este tiempo. ¿Te acuerdas de aquella visión? Sí, Espíritu Santo, es para este tiempo. Es ahora el cumplimiento. Es ahora. Apresúrate. Corre en pos de ella. No te olvides. No te olvides de lo que Dios habló. Entonces, amadas del Señor, se puede venir todo en contra. Y usted quizás puede dudar de aquello que Dios habló. Pero es ahí donde usted tiene que ir a recordar las promesas del Eterno. Aleluya. Usted me está escuchando. ¿Dónde están aquí los hijos de Dios? ¿Dónde están aquí los hijos de Dios? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Escríbame que le estoy aquí leyendo. Por eso la importancia de escribir lo que recibimos. Porque Dios es el Dios que revela secretos. Dios es el Dios que muestra. Dios es el Dios que nos enseña, nos instruye. Pero a su manera. A su manera, no a la manera nuestra. Entonces, es tan importante que usted lea. Que usted escriba. Puede ser quizás a veces como me pasa a mí. ¿Yo qué hago para que a veces no se me olvide aquella visión que estoy recibiendo? Yo agarro mi teléfono y comienzo a grabar aquello. ¿Por qué? Esta es otra cosa. A veces podemos decir, sí, señor. Puede ser. Por lo general, mire, por lo general, por lo general. Los sueños de Dios son entre estas horas. Mire, cuatro, tres de la mañana. Cinco, cuando ya quizás usted se va a levantar. ¿Y sabe por qué a veces Dios hace esto? Para que usted se acuerde. ¿Por qué? Porque se nos puede olvidar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si nos da un sueño, una visión nocturna. Tipo dos, tres de la mañana. Entonces, usted sabe que viene de Dios. Gloria al Señor. Y usted dice, sí, señor. Amén, padre. Uy, señor, lo que me mostraste. Pero bueno, señor, ¿sabes qué? Yo ahora lo escribo. Señor, yo ahora lo anoto. Y usted se vuelve a quedar dormido. Amados, cuando usted se vuelve a despertar a las cinco, a las seis, a las siete, ocho de la mañana que usted se levante, usted ya no se va a recordar. Usted se puede recordar partes del sueño. Usted se puede recordar partes de aquella visión. Usted se puede recordar algunas cositas, pero no quizás todo. Entonces, ¿qué pasa? Que puede estar ahí, escúcheme, puede estar ahí en lo que usted se le olvidó, la interpretación del sueño. ¿Por qué? Porque ignoramos, porque no le dimos importancia a ese sueño, a esa visión. Hay unas que, como les digo, le marcan tanto que a veces usted siente que lo vivió. Esa es una visión nocturna. Y usted se levanta por más que quiera y usted es que no la deja el Espíritu Santo. Y usted tiene que anotarla, o usted tiene que adorarle, usted tiene que decirle, Señor, gracias. Oh, Padre, lo que vas a hacer conmigo, Señor. Y me hace acordar a lo que pasó con el rey Nabucodonosor. Yo una vez le decía al Señor, yo aquí con mi amado Espíritu Santo, a veces me acuesto a dormir y me gusta hacerle preguntas al Espíritu Santo. Es un secreto aquí entre usted y yo, amén. Y le hago preguntas al Espíritu Santo. Y a veces el Espíritu Santo comienza a darme visiones nocturnas, pero con otras personas. A enseñarme, a mostrarme, a revelarme cosas de otras personas, ¿no? Y entonces yo digo, amén, aleluya, oh, wow, Espíritu Santo, qué lindo. Pero hay momentos donde yo me acuesto también y yo le estoy haciendo una pregunta a Dios y tipo tres de la mañana, tipo cuatro de la mañana, me despierto con una visión nocturna. Me despierto impactada, me despierto recibiendo respuesta a esa pregunta que yo le hice al Espíritu Santo. Aleluya, mi alma te alaba, Jehová, Jehová, Jehová de los ejércitos, es tu nombre, santo, santo, santo. Y el Señor nos muestra y yo digo, wow, Señor, qué hermoso, qué hermoso que eres, qué hermoso, Señor, que tú revelas secretos, dice, que Él revela sus secretos a sus siervos los profetas. Él es el que revela, Él es el que da conocimiento revelado, Él es el que hace todas las cosas y usted tiene que preguntar. Pero cuando usted le pregunta, usted tiene que estar dispuesto a que la respuesta va a llegar por cualquier momento, por cualquier lado, por cualquier cosa que usted esté viviendo, va a llegar la respuesta. Y cuando yo me despierto, yo digo, qué hermoso, Señor, me acosté haciéndote esta pregunta. A veces le digo a mi esposo y Dios me dio la respuesta, Dios me dio la respuesta. Y la respuesta yo ni me la imaginaba, yo no la alcanzaba a imaginar, yo no la creía. Yo decía, Señor, cómo me vas a hablar, por dónde iba a meditar en la palabra. Voy buscando y no, el Señor se me presenta en visiones, en sueños, me revela los secretos, me revela cosas para mi vida, para el ministerio, lo que ha puesto en mí, aleluya, aleluya, aleluya. Él habla en sueños, el Dios que usted tiene, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios que quiere revelarse. Él está viendo las formas, Él está buscando cómo es que usted le puede entender, cómo es que usted le va a obedecer, cómo es que usted va a decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Entonces Él dice, pues voy a usar un sueño, voy a usar una visión, voy a usar a una hermana, voy a usar la palabra, voy a usar porque Mérida me está preguntando y yo quiero revelarle, yo quiero contestarle, porque nuestro Dios es un Dios que responde. Dice que cuando clamamos a Él, aleluya, le vamos a hallar. Cuando usted le busca, usted le halla, aleluya. Gloria al Señor. Este es el Dios que usted y yo tenemos, el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios vivo, el Dios real. Él no es Dios de muertos, es Dios de vivo. Él está mostrando, Él está revelando a la iglesia, Él está revelando a su pueblo, Él está revelando a sus hijos, Él está revelando lo que ha de venir. Él está revelando esa respuesta que tú estás buscando. Él está revelando, pero dice que el hombre no entiende, no entiende, no entiende el hombre. Usted tiene que buscar al dador de la vida. Usted tiene que buscar la interpretación que da el Espíritu Santo. Gloria al Señor. No se ponga a interpretar sueños buscándolos en Google, aleluya. No se vaya a Google a decir, ¿ay qué será soñar? Con un tigre, con una espada, con esto, porque no, no viene de la fuente correcta. Usted métase, métase con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué me quisiste revelar? ¿Qué quisiste decirme por este sueño que impactó su vida? Amén, porque usted tiene que diferenciar los sueños almáticos, los sueños que vienen de usted, de su alma. Los sueños del enemigo y los sueños de Dios. Hay que aprender a diferenciarlos. ¿Y qué vamos a hacer? Pregúntele al Espíritu de Dios. Aleluya. Pregúntele a Él. Gloria al Señor. Pregúntele porque Él quiere mostrarse a nuestras vidas. Él quiere revelarnos los secretos. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, vámonos a Primera de Corintios. Yo sé que a usted le gusta Biblia y Biblia le tengo para que coma bastante Biblia. Vámonos a Primera de Corintios 2. Aleluya. Nos vamos a Primera de Corintios 2. Y vamos a leer, amados del Señor, desde el versículo 9. Aleluya. Primera de Corintios. Gloria a Dios. Denme un tiempito aquí que estaba larguita y no la pude anotar. Ok, Primera de Corintios 2. Y vamos a leer desde el 9. Si usted ve desde el 6, dice la revelación por el Espíritu de Dios. Pero el 9 dice, antes bien, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído o yo. Ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Hay cosas preparadas para los que le aman. Cosas que ojo no ha visto, dice. Oído, no ha escuchado. Pero el 10 dice algo muy importante. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Escuche esto. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. El Espíritu le revela. Gloria al Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Escuchó esto usted? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Aleluya. Para que sepamos, escucha, sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Usted me está escuchando esto tan tremendo? Para que sepamos, o sea, para que conozcamos que es aquello que ya Dios nos dio. ¿Qué es aquello que ya Dios nos concedió? Por medio del Espíritu Santo, nosotros vamos a conocer ese misterio. Nosotros vamos a conocer esa verdad. ¿Usted me está escuchando? Gloria al Señor. Aleluya. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, pero el hombre natural, el 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Usted necesita pedirle al Espíritu Santo que le dé esa interpretación. Él lo conoce todo. Por eso Jesús nos habló del Espíritu Santo. Amén. Deje de estar buscando en Google. En Google. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Qué es soñar con esto? No, no, no. Vaya a la fuente correcta. Vaya al que le dio la vida, al que le dio el sueño, al que le dio la visión. Si es de Dios, el Espíritu Santo le va a revelar. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Señor, aquí estoy? Expectante. Ahora ya no voy a ignorar más tus sueños. Ahora ya no voy a ignorar, Padre, lo que me hablas. Gloria al Señor. Dios quiere que usted esté atento a su voz. Atento a las maneras que Dios tiene para que usted corra en pos de esa visión. Para que usted corra, aleluya, lo que Dios le reveló. Jeremías 29.1. 29.11 dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Otra versión dice, porque yo sé los secretos. Porque yo sé los planes. Porque yo sé los proyectos. Dicen otras versiones. Yo sé lo que tengo. Entonces, el Señor está hablándonos. Pero como dice Job, no entendemos. Y necesitamos la ayuda, la guía del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos revele. Nos revele. Y lo que usted reciba de parte del Señor, eso le va a ayudar a usted a creer. A creer y a seguir adelante, amados. No ignore. La palabra de Dios hoy nos está exhortando. Para que no ignoremos. Para que no demos por poco las veces que Dios nos ha hablado. Y que los días más duros que usted le toque o ha pasado, usted recuerde las promesas de Dios. Usted recuerde el día. Mire, a mí me gusta ponerle hora, día, todo. Todo le pongo yo. Porque a mí no se me olvida. Y si se me olvida, cuando yo estoy leyendo las escrituras, gloria al Señor. Veo, en el año 2002, el Señor me dio esta palabra. En el año 2007, Dios me dio esta palabra. En el año 2010, Dios me habló de esto. Señor, todavía estoy esperando. Señor, estoy creyendo. Por eso dice el Señor, aunque tardare. Aunque tardare, espérala, 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 espérala. Que llegará. Aleluya. ¿Dónde dicen? ¿Cuántos dicen aquí? Voy a esperar, Señor. Voy a esperar y voy a notar esa visión. Dios habla. Usted sabe que Dios habla. Tiene muchas formas. Que las visiones que vengan del corazón de Dios, usted no las ignore. Usted no ignora esa verdad. Y usted le pida al Espíritu Santo, amadas, amados, que me escuchan, que le ayude a usted a interpretarla. Es bueno porque Dios puede ayudarnos y revelarnos. Dios, pero es hermoso, es hermoso, cuando ya Dios te ha hablado. ¿Por qué? Porque puede vivir usted, pasar otra circunstancia, y Dios te ha hablado. Amados, y cuando Dios habla, yo digo amén. Lo veré, Señor. En tu tiempo, lo veré. Pero usted sabe que Dios muestra conforme a su voluntad. En su corazón, siempre ha estado comunicarse con sus hijos. Dios es un Dios que habla de muchas maneras. Pero tenemos que aprender a entender con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Amados, no ignore. Amén. La palabra de Dios dice, ya le voy a dar dos versículos más para culminar. Dice la palabra de Dios. Es pues la fe, en Hebreos 11, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. En el momento que usted recibe una visión nocturna, en el momento que usted recibe un sueño, en el momento que usted recibe una palabra profética, en el momento que usted está leyendo y el Señor le habla por medio de las Escrituras, gloria al Señor, ¿usted qué necesita? Fe. Fe, amado. Fe para esperar, fe para creer, fe para no darse por vencido, fe para declarar, porque aún hasta para profetizar necesitamos fe. Fe para creer, fe para ver el cumplimiento. Fe, fe, fe. Fe. Y que es la fe, ya se lo leí. Es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estás esperando. Y la convicción de lo que no se ve, no lo estás viendo todavía. Pero Dios, en su infinita misericordia, te dio una visión nocturna. Te dio una visión para que usted sepa esperar en Él. Para que usted sepa lo que va a venir los próximos años. Para su vida, para su ministerio, para su hogar, para sus hijos, para las personas que Dios revela. Amados, esto Dios lo permite para que nosotros nos acordemos. Pero necesitamos fe. Fe, 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 fe. Amén. Fe para creer en sus promesas. Fe para recibir lo que Dios está hablando. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen habla Jehová que yo te escucho? Primera de Tesalonicense 520 dice, no menospreciéis las profecías. Examinalo todo, retenelo bueno. No menosprecies la profecía. No menosprecies la palabra. No menosprecies cuando Dios le habla por medio de otra persona. No menosprecies porque por ahí está lo que Dios ya quiere hacer y el Señor se lo está revelando. Y usted no lo puede ignorar. Y usted no lo puede ignorar. Amén, amadas del Señor. Corra tras la visión. Aunque sus ojos no lo estén viendo, usted tiene que correr. Usted tiene que correr y ir en pos de lo que ya Dios habló. Amén. Acuérdese de ahora en adelante, anotar. Anotar lo que Dios le está hablando. ¿Por qué? Porque a veces lo que Dios le está hablando puede que usted lo vaya a usar a los tres años, cinco años y Dios te diga, mira, mira, recuerdas esta palabra que te di, úsala, recuerdas este sueño, es ahora, recuerdas esta visión que te di con esta persona, era ahora, es esto. Pero si nosotros no nos acordamos, decimos, ay, Señor, ¿y cuándo fue eso, Padre? Ni me acordaba. ¿Sí? Ni me acordaba. Ahora, acuérdese que Dios también usa visiones, sueños, pero ya este es otro tema, para advertirnos de peligros, mostrarnos las artimañas del enemigo. ¿Para qué? Para que despertemos espiritualmente, para que nos pongamos a la brecha, para que oremos. Dios puede darnos por sueños o por visiones un sueño, amados, que usted, el Señor es hablándole. Amén. Recuerde que no todo lo bonito solamente viene de Dios, no. Hay sueños que Dios también permite, que usted quizás sienta eso como que, ay, Dios mío, Señor, ¿qué es esto? Pero ¿para qué? Para que te despiertes, para que comiences a levantar un vallado de oración por tus hijos, para que comiences a levantar un vallado de oración por tu esposa, por tu esposo. Entonces, Dios también muestra. Hay gente que le gusta puro escuchar cosas bonitas. Ay, Dios me mostró el cielo en el sueño, en la visión. Ay, Dios me mostró esto. Dios va a hacer esto. Pero ¿cómo no dices? Pero Dios también, en medio de una visión, me mostró aquello. Me mostró el ataque que venía. Me mostró esto en visión. Y yo me paré a la brecha. Yo comencé a orar por mis hijos. Yo comencé a orar por mi salud. Yo comencé a orar por esto. Porque hay que saber interpretar. Entonces, a veces decimos, ay, este sueño como que era del enemigo. Pilas, pregúntele al Espíritu Santo. Porque Dios puede estarte revelando para que usted comience a orar y pueda, por medio de la oración, el clamor, la intercesión. Aleluya. Usted desviar, cancelar el plan que el enemigo tenía en contra de usted, en contra de sus hijos. Aleluya. Y el Señor se lo deja ver en una visión. Gloria al Señor. Entonces, nosotros como padres nos paramos a la brecha y comenzamos a orar. A deshacer los planes del infierno. A deshacer los planes de Satanás contra nosotros. Todo aquello que se quiera levantar. Toda enfermedad. Toda mortandad. Todo accidente. Todo aquello que quiera levantarse en contra de nosotros. Usted, por medio de ese sueño, de esa visión que Dios le mostró, usted se pone pilas. Y usted dice, Señor, aquí estoy parada a la brecha, Padre. Ah, pero si usted ignora. Después dice, ay, mira que yo soñé y pasó lo que soñó. Claro. Hay momentos donde van a pasar los sueños tal como lo vimos. Pero hay momentos donde Dios nos advierte. Donde Dios nos pone el semáforo y nos dice, pilas, que puede venir esto. ¿Y qué va a hacer usted? Párese, párese a la brecha y comience a orar por su casa. Si es por sus hijos, si es por lo que Dios esté mostrándole, por su esposa, por su esposo. Usted levante un vallado, levante y deshaga todo plan. Todo aquello que Dios ya usted en la visión se lo dejó ver. Para eso son los que Dios está hablando. Pero, ay, tuve un sueño. ¿Qué sueño? Oh, no, muy feo. No me gustó. Ore. Eso es lo que usted tiene que hacer, orar. ¿Por qué? Porque Dios habla de estas maneras. Gloria al Señor. Ya esto es más profundo en sueños y visiones, cuando hablamos de sueños y visiones. Entonces culminamos con Joel, que esta me encanta, usted sabe, ¿no? Joel 2. 28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Escuche, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria al Señor. Sueños, visiones, Dios hablándonos. El lenguaje del Espíritu Santo. Dios tratando de comunicarse con nosotros en el derramar. Si usted dice que es una persona llena del espíritu, entonces cualquiera de esto que leímos se mueve en su vida. Debería de estar en su vida. El derramar del espíritu. Sueños, visiones, palabra profética. Dios usa tu boca para que declares, como decía Bakú, como empezamos. Escríbela y declárala. Aleluya. El Espíritu Santo da sueños, visiones. Es su derramar. Es el mover. Aleluya. De lo sobrenatural. Amén. Podemos ver, amados, y Dios está hablando de que cada promesa que Él le ha dado a usted es un tema muy extenso que lo vamos a dejar hasta aquí. Mucho que hablar de esto, de los tipos de visiones y todas estas cosas. Pero lo vamos a dejar hasta aquí para que usted asimile y le diga al Señor, Señor, de ahora en adelante voy a notar aquellos sueños, Señor, que me despiertan. Abierta aquellos sueños, Señor, que quizás me inquietan. Aquellos sueños, Señor, donde algo pregúntele al Espíritu. Espíritu Santo, ¿qué quieres mostrarme? Espíritu Santo, es que el Señor te está mostrando esto. Es lo que va a ser contigo, Lucía. Entonces, usted anote, anote que aunque la visión tarde, aunque la visión tarda, Lucía espera y dice, pasa un año. Oh, van dos años, van tres años y no veo nada, Señor, de aquella vez que me mostraste. Espera, 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 porque aunque tarde va a llegar. Aleluya. Vamos a orar, Padre, gracias por este tiempo. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú nos enseñas. Eres tú, Espíritu de Dios, quien nos revela. Eres tú, Espíritu Santo, quien nos muestra la voluntad del Padre. Amado Dios, yo te pido por cada persona que está aquí. Espíritu Santo, que seas tú fortaleciéndoles cada día. Espíritu Santo, que aquellas visiones, que aquellos sueños, Señor, que tú les has dado, Padre. Ellos hoy, en este día, vuelvan a tomarlo, vuelvan a creer lo que ya tú dijiste. Vuelvan a declarar esas palabras. Vuelvan a declarar esas visiones. Vuelvan a declarar, porque aunque tarden, llegará, dice el Señor. Aunque tus ojos ahora no lo vean, llegará, llegará el tiempo, el tiempo del cumplimiento. Dígale, Espíritu Santo, ayúdame a esperar. Ayúdame, Espíritu de Dios, a seguir confiada. Ayúdame a declarar. Ayúdame a no despreciar tu palabra. Espíritu de Dios, es fuerte la presencia que siento aquí del Espíritu Santo. Oh, Sarabacanda, poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, mi alma te alaba. Oh, Dios todopoderoso. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, aunque tarde, aunque tarde, llegará. Oh, solo cree. Declárala, escríbela, no la ignores. Milita por ella, milita por esa profecía. Declárala sobre tus hijos. Declara, mujer, lo que Dios te dejó ver. Declara en el nombre poderoso de Jesús que el tiempo, el tiempo del cumplimiento, aunque ahora tus ojos no lo ven, va a llegar. Va a llegar porque tu Dios no es hombre para mentir. Aleluya, y vas a ver el cumplimiento en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, mi amado Jesucristo. Te amamos, Dios. Te amamos y te bendecimos. Y a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, oh, toda la adoración al que vive por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Dios les bendiga, amados del Señor. Nos vemos muy pronto. Amén. Bendiciones. Bendiciones.